Hola, hola, aquí Joseph Bled con un video más para City Tour El Salvador. ¿En dónde nos encontramos hoy? Pues nos encontramos compartiendo acá en lo que es el lugar de Minutas, fusión de sabores, ahí pueden ver a Julio. Saludos Julio, degustando un rico café helado. Y estamos aquí haciendo la aventura con algo para el calor, así que ¡Hay Minutas, amor! ¡Hay Minutas, amor! Haciendo una nueva aventura, ¿por qué no nos acompañan chulos y chulas? Como saben, siempre tenemos lugares interesantes para mostrarte, así que queremos que nos acompañes en esta ocasión. Vamos a mostrarte Fusión de Sabores. Ahí puedes encontrar todo el listado de lo que vas a encontrar. Quiero comentarte que hay unos productos que son extremadamente diferentes, ya que la mayoría hacen una mangoneada, pero ellos lo hacen en una versión diferente. Ahí puedes ver rico sabor, señores. Puedes ver todos los sabores que tienen disponibles para lo que es las diferentes Minutas o Mangoneadas, o como tú quieras llamarles, raspados, bebidas frías. Quiero comentarte que ellos se especializan en hacer bebidas poco comunes, combinando técnicas tanto salvadoreñas como mexicanas. Algunos productos mexicanos como el taquín y algunos otros más, la salsa valentina y todo lo demás. Ahí puedes ver, nos estaban preparando un delicioso café helado. Por si a ti te gusta el café de una manera diferente, recomendadísimo. Quiero comentarte que en este lugar el café es café de altura, así que tú puedes venir y pedir tu rico café helado. Lo vas a encontrar acá con la familia de Don Oscarito, una familia de emprendedores, un negocio familiar, como se conoce comúnmente en el emprendimiento. Quiero comentarte que está justo, exacto, a la parte donde es la meta de los buses de la 51F en Santa Ana, El Salvador, Centroamérica. Ahí puedes ver a Don Culito degustando ese rico café helado. Estaba haciendo un calor extremadamente fuerte. Quiero comentarte que ellos también tienen servicio de lo que es Unidad Móvil. Ahí podías ver a Don Oscarito y desde luego vamos con una mangoneada diferente. Esta se la pusieron a su servilleta para que disfrutáramos y degustáramos este rico mangoneada. Quiero comentarte que la textura es como cuando tú comes un sorbete artesanal. No es en sí en sí una mangoneada común. Aún quiero recomendarla encarecidamente, ya que esta mangoneada rompió todos los esquemas de las que hayas probado. Al mismo precio, mejor calidad, puedes acercarte acá y probarlo. Y te puedo asegurar que no te vas a arrepentir, ya que va a salir de lo común. Y vas a ver ahí dándote carita para los que están en tierras lejanas. Miren, salud, lo que es al guaste, su chile tajín, su salsa valentina y muchas más. Ahí estábamos degustándolo en la calle con mucho más sabor, con mucha más confianza. Recuerda que hoy puedes acercarte a cualquier zona del país, solo tomando respectivas precauciones. Ya que siempre hay que andar precavidos, pero sí puedes visitarte a zonas que comúnmente no visitabas. Así que quiero ver si esto va a ser de tu agrado, quiero recomendártelo. Y terminamos este video diciendo... Espero que te haya gustado este video. Aquí yo se leo una vez más con un video para City Tour. Nos vemos en la próxima aventura y vamos a terminar este video como todos los videos diciendo... ¡Ay, qué chulo! ¡Suscríbete al canal!